Retomando el origen y la función del American Pit Bull Terrier, como perro de trabajo y posteriormente de pelea, cuando se encuentra desarrollando esta segunda función pelear, la lleva a cabo con tal destreza y concentración que parece no importarle las heridas que la hagan, incluso se podría afirmar que disfruta hacerlo, este increíble animal fue creado con una fuerza y una resistencia al dolor inigualables, ni siquiera en la vida silvestre se observa algo similar, hasta los más grandes y feroces depredadores abandonan la lucha por su presa, cuando esta les hiere gravemente, ningún alimento en la vida salvaje vale más que la vida misma. El gamenes en el American Pit Bull Terrier, es la ausencia de ese instinto de supervivencia y de ese ritual de jerarquía durante una pelea, el game es una conducta por la cual un American Pit Bull Terrier es capaz de seguir peleando e incluso cuando lleva todas la de perder, aún cansado, fatigado y bastante herido, es capaz de ir al encuentro de nuevamente con su adversario si fueron separados. El American Pit Bull Terrier pelea por simple razón de querer ver vencido completamente a su rival, al American Pit Bull Terrier game no le importa que su oponente sea mucho más grande y fuerte que él, ni mucho menos que esté completamente destrozado y sin fuerzas para sostenerle ni para infigir mordidas, sin esperanza alguna de salir victorioso, él no estará ahí solo por saciar las ganas de morder, eso lo puede hacer con cualquier juguete, ni para corretear y darle muerte a una presa viva, él estará allí sin abandonar la batalla hasta su último aliento, por su gamenes. Tan solo es cuestión de imaginarse cuántas heridas y cuánto dolor se pueden causar dos ejemplares Pit Bulls en combate, sabiendo que poseen una de las mordidas más fuertes del mundo canino, en una riña los ejemplares sufren cansancio extremo, falta de oxígeno, pérdida de sangre y por ende debilitamiento, intenso dolor debido a extremidades laceradas e incluso fracturas, deshidratación, calor intenso y muchas situaciones de estrés que nada en la vida cotidiana ni deportiva se le podría comparar. Por estas razones, el game en el Pit Bull, es una conducta anormal y antinatural, ya que va en contra de la preservación de la vida misma. Cabe aclarar que el gamenes no tiene que ver con lo musculoso y braducón que sea un ejemplar, ni con la cantidad de perros que haya matado en diferentes líneas, Pit Bull grandes, musculosos y excelentes peleadores, se han quedado parados frente a los tormentos de rivales verdaderamente game. Tampoco tiene que ver con su fuerza de mordida y el tiempo que aguante colgando haciendo presa, ni mucho menos que el animal tenga la capacidad de arrastre de 3000 kilos o más hubo aquellos que metieron a sus Pit Bulls al 4x4, solo porque se debatían a morir en las competencias deportivas y eran campeones en tiro con peso y presa, y una vez adentro del ruedo, lo admirable de esos ejemplares fue la habilidad de saltarse el ring y huir, la finura de American Pit Bull Terrier tampoco tiene que ver con que pasen días enteros haciendo ejercicio o buscando a su presa, caseria, bajo condiciones desfavorables. El gamenes tiene que ver con obedecer su inquebrantable orden genética. Pelear sin desistir soportando el castigo hasta el final.